Bien, pues estamos aquí en el Pecos Park, acá al este de la ciudad de Phoenix, la capital del estado del Gran Cañón en el escenario pues de la Liga Gladiadores de América, acá con uno de los equipos de la Primera División ¿Cómo se llama el equipo? Unidores A ver, a ver, ¿cómo se llama el equipo? Unidores Eso, así me gusta, me van a dar el nombre y su posición Juan Hernández, medio ¿Y él cómo se llama? Las Fuerzas Básicas Eso es todo, ¿cómo se llama? Juan Carlos Leo, medio Juan, olvides, defensa Oscar, ya la defensa